Cuando estaba al interior de la Plaza de Todos Monumental de Morelia, un hombre fue atacado y sufrió un impacto de bala en el rostro. El susodicho quedó lesionado y responde al nombre de Omar de aproximadamente 32 años de edad, mismo que refirió a las autoridades solo escuchar una detonación sin identificar quién la detonó o de dónde provino. Acto seguido se sintió lesionado. El hecho ocurrió durante la tarde del pasado domingo y fue reportado a número de emergencias. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, estos últimos auxiliaron a un masculino y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Hasta el momento se desconoce el móvil de atentado así como la persona que lo perpetró. Se espera que la instancia competente emprenda la investigación correspondiente para esclarecer el caso.